... Está bien la coreografía. Bueno, porque la base está. O sea, el Cotelé... La gana, la gana la tiene. El baile de Cotelé va... Ese es buenísimo, ese es como... Ese es el deslizador. Pero, y lo hace bien, y lo hace bien. Nosotros somos precandidatos y nuestro candidato sigue siendo el proyecto nacional, el proyecto de Cristina. No hay otro candidato para nosotros. Ponemos por delante lo que hay que poner por delante. No hay ambiciones personales. Los saltos del domingo me dejaron mal, pero espero recuperarlo. El baile, es de lo que se habló. Va a tener que practicar un poco más si aspira a la presidencia, ¿no? Yo quiero saber una sola cosa. ¿Tiene la honestidad, la honestidad Marcelo Bonelli de reconocer que hay una evolución? Creo que es hora de que en un mundo en que el espectáculo es algo central en la vida de los jóvenes, la política también tenga algo de espectáculo. Marcelo Bonelli de reconocer que hay una evolución. A mí mucho no me gustó, pero tengo que reconocer que ha habido una evolución. A mí me gusta más el discurso de la militancia y no ver la firma de Durán Barba. Le quiero decir algo desde el corazón a todos los argentinos. ¿Qué ocurre en el corazón de los votantes? Yo los necesito porque sueño que armemos ese gran equipo. Hay que tener un estado más chico y eficiente. El verdadero remedio que ni empezó. Es un ajuste. Creo que Macri tiene el mejor equipo. Cavallo. Luchador. El sueño que armemos es el gran equipo para hacer a la Argentina que soñamos durante tanto tiempo. ¿Cómo te imaginás el rol de Menem en el futuro? Siendo un estadista responsable, único de esta gran transformación que ha hecho Argentina que en lo económico es espectacular. En el 2002 lo que entrega Menem cuando termina Menem y de la Rúa que siguió su plan llegamos al 55% de pobres. En lo económico es espectacular. Para hacer a la Argentina que soñamos durante tanto tiempo. Es otra vez Sopa. Es la Argentina que conocimos siempre salvo estos últimos 12 años. Es el modelo del empleo contra el modelo del desempleo. No hay vuelta que darle. Mi nombre es Laura, tengo 35 años. Alrededor del 2001 yo ya estaba empezando a buscar trabajo. Era imposible. Lo único que lo tuvimos que resolver en forma personal vendiendo milanesas de soja. Detrás de la demanda básica que existía en ese momento en la Argentina que era un plato de comida. En ese entonces todavía no lo conocía Matías pero él también tenía su trabajo que hacía de cadete en una roticería media trucha que había. El kirnerismo le consiguió laburo. Primero quizá laburo en negro. Alrededor del 2003 fue que me llaman para una entrevista de trabajo primero como pasante luego volvieron las paritarias 2004 nos efectivizan a todos. Después le conseguimos un laburo en blanco lo blanquearon. Con su recibo de sueldo se compró una moto. Cuando terminó de pagar la moto se compró un autito usado o se quedó con la moto pero capaz que en el medio de todo eso se enamoró de una piba. En el 2006 lo conozco a Matías que Matías después de ese trabajo de delivery ya estaba trabajando en una metalúrgica trabajó en blanco entre los dos pudimos comprarnos un terreno. Y si la piba tenía laburo y tenía recibo de sueldo en blanco hoy es adjudicatario de un plan Procrear y se está haciendo su casa. Hay que intervenir en el mercado inmobiliario para generar las condiciones que los porteños podamos comprar y llegar a nuestra casa propia como hace el Estado Nacional con el plan Procrear. Con el plan Procrear nosotros el 90% de los créditos hipotecarios de la Argentina hoy los da el plan Procrear. Jorge López Frigero presidente del Banco Ciudad. ¿Cuántos créditos dan por ejemplo en un mes hipotecarios? Muy poco, ¿no? Muy poquito. ¿Y cuánto dan? Para que la gente se dé una idea de cuántos créditos se dan. A ver, mirá nosotros llegamos a dar no sé ponerle 40. O sea menos de 500 créditos por año. Sí, sí. Lo que hay que hacer es darle crédito a la gente. Muy poquito. Después con el embarazo del segundo hijo apareció el plan Procrear que para mí fue el pan abajo el brazo porque al segundo sorteo salimos beneficiados con el plan y en ese terrenito que ya habíamos pagado que no sabíamos qué hacer pudimos hacer nuestra casa. Y bueno, difícil salir de esto. ¿Por qué? Y porque una vez que pusiste el gasto ahí arriba ¿quién es el gasto? Y el gasto es a quien se la diste. Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la redistribución. Pudimos hacer nuestra casa. Algún mes de algún año de la década del 90 lo vio entrar a su viejo a su casa diciéndole que lo habían echado a laburo. Y cuando dijo que seguramente vio perder el trabajo a su padre, sí, vi perder el trabajo a mi viejo y tengo memoria. Ex presidente Menem, el gran transformador. Upa, fuerte. Bueno, después todo por suerte cambió. Y eso sucedió en 10 años que para la vida de ese pibe es un tercio. Para la historia argentina es nada. Quizás ese pibe hoy tenga algún nivel de crítica y no esté criticando a nosotros. A la gente que vivió mi misma realidad que ponga la balanza que realmente haga un resumen de sus últimos 10 años como fueron. No hay que decirle que nos vote. Lo único que hay que decirle es que no se equivoque y no sea que dentro de un par de años por cambiar de gobierno él repita la historia de su papá. Pienso en este spot. Si lo comparo con el spot de Mauricio Macri no sé si lo vieron que es como una hija le enseña a su madre a andar en bicicleta. Le pedimos a la gente que nos cuente cómo la bici le mejoró su vida. Hilda nos contó su historia. El día que vino mi mamá a pedirme que le enseñe a andar en bicicleta fue sorprendente. Ella me llevaba agarrando la bicicleta y yo me caía me levantaba. La diferencia entre aprender a andar en bicicleta por la bicicleta o pensar en las consecuencias del plan Procrear como el mejor plan de vivienda de los últimos 30 años trasunta a una idea colectiva. Al candidato de la derecha que es Macri no hay que dejar lo que transite lugares cómodos. No hay que permitirle decir esta cosa. ¿Qué me quiere decir con la bicicleta? No hay edad para aprender a andar en bicicleta. Animado. No lo sé andar en bicicleta. ¿Cómo no sabes andar en bicicleta? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Uy, 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 uy. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Uy, 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 uy. Los gachos, tranquilos. A mí me frustra mucho no saber andar en bicicleta. Aún hoy. Siempre me frustró. Para adelante, para adelante. Sigue, pero está el señor, está el señor. No importa, el señor se corre. El señor se corre solo. Animado. ¿Qué significa? Si anda en la bicicleta, ya se hace que... Mostrame una mujer que va a los 50 años a una escuela a terminar el plan Fines. Eso es el modelo. El modelo es haberle cambiado la vida a seis millones de argentinos y argentinas y de haberle cambiado la vida en serio. De esto me parece que se trata el debate electoral. Abrí los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día La invitaba a cambiar Como el sueño Se intentaba hacer El centro de algún universo Enfermando a bocanadas Reviviendo a multitudes Que la aman como yo Que la aman como yo Que la extrañan como yo Que no puedo irme Lejos sin llorar Ahora lo tienen a Lustó para votar Que además es un buen candidato Es un pibe Super fachero Las minas están todas con él Tiene el pelo largo Es un buen candidato Presentar candidatos Como Lustó Que son candidatos Muy prácticos Y muy bien formados Para no hablar De las cosas Que realmente Se están jugando En el país El PRO y el ECO Comparten un mismo espacio político Van a competir Contra el kirchnerismo Con una misma fuerza política Con un mismo frente electoral Probablemente terminen todos Apoyando a Macri Como presidente En octubre ¿Lo votás a Mauricio? Pero también va a haber candidatos En nuestro espacio Va a estar Margarita Esto albicen en la cancha Entonces para mí faltó ¿Gana Margarita? ¿La votás a Margarita? Mirá No, pero te voy a decir Lo que pasa Vas a votar Que gane Incluido a Macri Voy a votar En nuestro espacio Lustó y Larreta Tienen el mismo candidato A presidente Que es el jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Entonces ¿De cómo Lustó Se va a plantear Como un opositor A quién va a ser Su candidato Su candidato a presidente? ECO Apareciendo Lilita Carrió Con Sanz Felicitando en primer lugar A Rodríguez Larreta Felicitar a Mauricio Felicitar a Rodríguez Larreta No le voy a decir Más pelado Ahora le voy a decir El señor Pero va a ganar el rulo Le queremos agradecer Ernesto Sanz Y Lilita Carrió Por poder hacer las cosas De otra manera La asignación universal Por hijo Está yendo por la canaleta El juego Y la droga El juego Y la droga Poder hacer las cosas De otra manera Él compite en contra De Macri en la ciudad Pero están en la misma paso Con Sanz Y con Carrió Y Macri A nivel nacional Hay muchas similitudes Entre el proyecto de Lusto Y el proyecto del Pro El gobierno gasta muchísimo Si lo que usted quiere Es que achiquen el gasto Por supuesto Emitiendo dinero con una maquinita Se usa la maquinita Para paliarlo Y emitir dinero La alternativa al Pro No es el susto El votante Lo vamos a convencer O no Nosotros O ellos Con ideas Con propuestas Y con proyectos Y con proyectos Y me parece que el proyecto de ellos Es el mismo Que el de Macri Yo no soy un partidario De que la gente Se politice tanto Porque a mi cuando la gente Se politice Se moviliza mucho Es que hay algo Muy profundo Que está mal Me dijeron que iba a hacer Un reportaje Más de la vida Y tanto tan político Porque estabas copado Con la política Me copesí, viste Yo no soy un partidario De que la gente Se politice tanto Macri Va a privilegiar El sector privado Sobre el Estado Es así Los sectores Más rentables Del Estado Van a terminar De vuelta En manos Del sector privado Tiene que responder A los 120 150 millones de pesos Con los cuales Recaudó En su cena En su cena Con el empresario Eso es lo que Él representa Ayer almorcé Con los sindicatos Del transporte Y la verdad Que fueron Coincidencia Tras coincidencia Durante todo el almuerzo Maturano El de la Unión Ferrovial Salió a pedir Ajustes de tarifas Y salió también A pedir Que se terminen Los subsidios Nosotros sabemos Que seguramente Va a tener que hacer Un ajuste En el país ¿Qué es esto De convocar a paritarias? El Estado No está para eso Todo lo que usted dice Es muy coherente Pero creemos que sí Que llegamos Llamiento de tarifas Pero acá Tampoco podemos tener Un transporte Regalado Es fácil Hacer que cierren Los números No es difícil El tema Es el costo social Y político De despedir gente De cerrar rutas Nosotros elegimos Otro camino Que cierren los números Con todos los trabajadores Adentro Creo que la ciudad De Buenos Aires Tiene particularidades Que no son extrapolables Al resto del país Que en la ciudad De Buenos Aires Solo el 16% De los porteños Utilice El sistema público De salud Que más de la mitad De la educación Sea privada No son realidades Comunes Al resto de la Argentina Y me parece Que eso Marca un perfil electoral Dejen de pensar La cuestión geográfica No hay mayor fascismo Que creer que los boludos Nacen todos En la ciudad De Buenos Aires Digo ¿Qué pasa? Hay un embudo Flaco del quinto piso De mi edificio Con el cual Tomamos cerveza La guirra junta Y que me gasta Porque votó Horacio Larreta Ese pibe No es mal tipo Es más Es un tipazo Entonces Si yo creo que Yo soy bueno Yo quiero ser bueno Para ser lindo Para tener una cuestión estética De salvarme yo Y que los demás sean malos Yo lo puedo hacer Pero hay que hacer política Hacer política Significa tratar de convencer A una mayoría Y si la mayoría No piensa como vos Vos lo peor Que podés hacerle Una mina Para levantártela Es decirle Estúpida Date cuenta Que yo soy un galán Yo coincido Con una cosa Que dice Hernán Pero discrepo Con otra Coincido en que Es a veces tentador Y facilista Decir Bueno Yo soy el dueño De la verdad Entonces El que no Suscribe mi verdad En realidad Es un tonto Ahora También es cierto Que creo que Es un riesgo El temor A criticar A un electorado Que elige De determinada De determinada forma La realidad demuestra Que si la oposición No suma Más a crítica No gana Gana el kirchnerismo Esto es una realidad Que la saben Macri y Maza Y saben que Se necesitan Uno a otro Para la eventual Segunda vuelta Si no tienen Maza crítica No llegan a ganar El kirchnerismo Hoy van divididos Y tratando de diferenciarse Cada uno Uno del otro Galvarini dijo Que si Maza Deja la postulación Presidencial Malena lo pone Knockout Me agarro De lo que dijo El pato Galvarini Si es que Si alguno Te fue a proponer Esto y lo sacaste Carpiendo O no Hay unos que creen Que tener plata Les alcanza Para opinar De todo Fueron a ver Algunos intendentes A plantearle Que sería bueno Convencer A la vez Quienes son No fue Grupo Clarín ¿No? No 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 Fue gente Vinculada al juego ¿Se creen que les tengo miedo? No les tengo miedo No les tengo miedo Por más que se pinten De azul y amarillo Eh... Hiciste el distraído No, no me hice el distraído ¿Qué estás hablando de quién? ¿De Boca? Dale, seguí Por más que se pinten De azul y amarillo Debes ser un operador De Macri No, no, no importa No, no, no Pero da vos el nombre Porque yo si no puedo ensuciar A una persona Seguí, seguí, dale Seguí ¿Querés que dé un nombre Que se me pasa por la cabeza En este momento? No, no, si vos me autorizas Yo doy un nombre Que se me acaba de ocurrir No, 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 si vos me autorizas Yo doy un nombre Que se me acaba de ocurrir No, yo no te autorizas Y Angelisi no me sorprende Angelisi tiene vínculos Con el juego en Tigre Angelisi es parte De un proyecto político Que es el de Macri No, si vos me decís A ver, después corre por cuenta tuya Que el tipo mañana Yo no te autorizo ¿Seguro? Segurísimo Todos sacaron ¿Quién es? De cercano al juego Y que se pinta azul y amarillo ¿Cómo están acá en el Maipú Arena? Lo conocés bastante, ¿no? ¿Tenés algo que ver Con el complejo este Que tiene cine, tiene casino Tiene un hotel donde está Boca Ahora nosotros administramos El hotel y el casino Cercano al juego Y que se pinta azul y amarillo Lo que yo llamo el círculo rojo Que es Clarín Distintas personas Del mundo del hacer Del pensar Era como una Amigos Que influían Si la oposición Al kirchnerismo No junta una masa crítica de votos Y no aún esfuerzos Las posibilidades del kirchnerismo De ganar Hoy son muchas Esto es lo que encierra Abrí los ojos Y te vi La gente no escucha tu canto No comprende que algunas noches Te morís De soledad Un abismo Tabla de ajedrez En blanco y negro Buenos Aires Me llevabas toda la risa Y eras frágil Como yo Como yo Que te amo Como yo Que te extraño Como yo Que no puedo irme Lejos sin llorar Como yo Que te juzgo Como yo Que te llego Que te llego Como yo Que no puedo irme Lejos sin llorar Como yo Que te amo Como yo Que te extraño Como yo Que no puedo irme Lejos sin llorar Como yo Como yo Yo que te juzgo Como yo Que te llego Como yo Que no puedo irme Lejos sin llorar